Para ti comienzo Mi Ecuador Luz de monza y la de amor Que me invitaste a compartir Tu paisaje de rompador Tu mandorina coquedó Lo sacó la informonador El cachilla y mi soñador Que dañe al vaso de ilusión Mi Ecuador Lo hace que sumo cuidar Hay un cuidado cultural De raza que yo así vivo Tu alma siempre duela De paz es por no pagar Y hermandad Latinoamérica dirá Que les va por lastimar Vem, bata lenha monro Traz a lenha fruto Vem, bata lenha fruto Vem, bata lenha Vem, bata lenha fruto 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 ¡Gracias! 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 y 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